que 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 gente pura vida acá del vermo un episodio más de fotochivo podcast como estás leisito alecito que alegría volver a escuchar eso vea la sonrisa en mi cara vea la sonrisa en mi cara nada más alecito cómo has estado estamos o hemos estado un mes ausentes prácticamente prácticamente un mes sin grabar hasta yo me sentí así como cómo me hacía falta esta intro cómo me falta escuchar esa intro más bien chile chile por lo menos a mí cómo has estado en este mes tan movido tan ajetreado tan de tantos cambios bueno mary pues aquí recuperándome en un post post bajón chivo so en mary que todavía estamos así con la con la epre como mary chile que seguir en con nuestras vidas después de ese chivo un mes un mes después ya más de un mes después 17 fue ayer mary fue ayer exactamente hace un mes que que pasó el chivo de so en y todavía estamos aquí con depresión post chivo mary sí mary yo 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 no yo no quería yo yo ya me rehusaba a seguir con mi vida después de ese chivo no es que no pero pero hay que seguir mary hay que seguir y más o sea uno tiene esa depresión post chivo más con toda la experiencia que vivimos que ya lo vamos a contar mary que una de esas experiencias fue la entrevista con martín lópez cierto no eso fue los momentos más top de esos dos días de chivo porque fueron dos días que estuvimos con con los so en ahorita vamos a contar eso pero este más contarles que hemos estado un mes ausentes este bueno por unos cambios ahí personales de ale y y yo y después mary para darles vueltas ahí a a al episodio de martín lópez que cuánto lleva ya 558 visualizaciones na es el vídeo que más tiene visualizaciones en nuestro canal entonces cómo no lo íbamos a dejar ahí dando vueltas mary entonces vale vamos a dejar un chance ahí a que a que siga a que siga dando ahí vueltas mary para que siga creciendo las las visualizaciones que no se pierda entre los demás vídeos mary ha dado resultado a dos frutos mary yo por lo menos por mi lado mary puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora mary haber hablado con con un maestrazo de la batería como lo es martín lópez y evidentemente mary estar a la par de semejante titán mary uno se pone pero súper nervioso mary era mi primera entrevista además entonces como como mary porque ahí leí unos comentarios ahí que el entrevistador dejó mucho que desear por por porque estaba muy nervioso mary como no iba a estar nervioso si estaba a la par de martín lópez mary por favor que esa gente mary póngase póngase enfrente de ese mary póngase ahí póngase ahí mary para que vea mary y más lo que impone este mary martín lópez impone demasiado mary es una persona muy amigable muy amable este siempre estuvo a la disposición de hacer la entrevista entonces mary muy agradecidos con no sólo con martín lópez con todos los alecito llegó el miércoles 16 de marzo tres días antes o unos cuantos días antes la productora nos había anunciado que saben estaba muy contento con el país por lo que iba a ser un chivo acústico cierto entonces que nos preparamos para cubrir el acústico y el chivo del 17 empezó el 16 de marzo como empezó ese día mary llegando a ir al peppers más que vaya esta historia se le ha contado como a 50 personas va vino yo yo la verdad es que yo llegué vi como 10 minutillos antes de que vos llegaras voy a meterme al peppers veo las puertas abiertas y yo voy a meterme como pedro por su casa nada más me metí es que uno de prensa y ya el todo el peppers conociéndolo a uno más uno se ve a este más fotógrafo de prensa o viene a cubrir o pase pase de una de una más adentro y por el lado de la derecha del bar veo a mikey y veo a uriel y otro más de outside the circle y otro más espaldas que no lo reconocí pero yo voy a saludarles voy yo camino uno de lejos bueno primero michael con esos tatuajes super reconocibles con el porte del mae y uriel con ese pelo largo ni para qué huevo no se pierden para nada más llego yo me voy saludo mikey saludo uriel y yo ahí por respeto aunque no sepa quién es el otro compa me va a voltear a saludarlo me volteo a saludar y era martín lópez y yo hay mae mira quién está mira sí compa el mae estaba monchando no sé un comida japonesa no sé qué está monchando pero ahí estaba yo como que va pero ya y no sólo martín no y no sólo martín estaba mae en ese momento sólo estaba martín no fue fueron dos minutos fueron dos minutos después como dos tres minutos después que entró el resto de la banda se fue a sentar joel sentó inca la la iluminó técnico y creo que los demás se fueron al escenario como a probar los instrumentos pero pero fue como dos tres minutos después de que yo salude a a uriel a mikey a y a martín que llegaron los más y se sentaron a la par como si nada yo como sí porque mae vos llegaste primero yo llegué después yo te llamé y te dije mae ayúdame con todo el chunchero porque además no 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 era algo que teníamos asegurado por eso no lo anunciamos desde antes pero estábamos pulseando la entrevista con martín lópez entonces yo llevé un chunchero pero magistral mae eso que era casi otro back line al chile entrulis y yo hablando todos los chuncheros mae algo increíble mae y entonces sí 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 y subiendo todo al al vip toda la banda mae este te voy a contar mi mi anécdota mae porque la cosa es que te llamo yo mae mae ale ya estoy afuera venga ayudarme no sé qué y me qué fue lo que me dijiste vos mae mae ahí están todos sentados y mae y yo lo que asumí fue como mae bueno y ahí está kevin ahí está mike ahí está juriel ahí está el chef y ahí está sebas eso fue lo que dije yo verdad y y llegó te vi y y hago yo mae bueno y ahí todo bien vamos a saludar y si alguien nos quiere ayudar todo bien mae y cuando voy entrando y yo mae hasta que hice bisco mae cuando vi mae dejé todo el chunchero ahí mae literal dejé todo el chunchero ahí fui a saludar a michael y me dice michael yo papi le presento a martin lópez y yo ma 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 martin mucho gusto mae pero fue algo o sea fue como mae y saludaron compa más mae y entonces michael le dice que yo era el de redes fotografía y no sé qué mae ya me presentó con con martin y todo y que le había hecho un tatuaje y entonces me dice si mira no sé qué y se había hecho un tatuaje y toda la hora con michael y todo mae y entonces aprovecho después en ese momento para decirle a martin lo de la entrevista pero no sé por qué a mí me dio por volver a verte a vos para ver cómo estaba todo el chunchero mae y cuando vuelvo a ver así y vuelvo a ver así como para abajo veo a alguien así como como algo que brilla ajá exactamente y vuelvo a ver así yo hey joel how are you no sé qué yo te digo what's up my buddy no sé qué y yo mae o sea que es esta vara mae no entiendo qué carajos está pasando aquí mae o sea aquí están los zoen mae los estoy saludando estoy con ellos mae o sea bueno ya después le dije a martin que lo de la entrevista y no sé qué y que estaba en total disposición y lo hablaba porque mae acuérdate que nosotros estábamos acordando la entrevista con el organizador del del pg mae no nos aseguraba nada entonces este ve pues nosotros pulseando ahí aprovechando que martin estaba ahí nosotros estábamos pulseando directamente con el mae que nadie le había dicho al mae pero que sí que estaba en total disposición y no sé qué que nada más aguantáramos a la prueba de sonido y después el mae subía y bla 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 y yo dele mae está bien y claro nosotros tuvimos que hacer la entrevista en la parte alta del peppers como a la par de del del backstage de de ellos al lado arriba la parte de ahí pide el lado derecho ajá del lado derecho ahí es donde casi siempre está el 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 backstage perdón el backstage de las bandas que siempre vienen ahí al 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 peps entonces estábamos ahí mae y nosotros sin saber si la entrevista la íbamos a hacer nosotros empezamos a acomodar todos los chunches con la fe como diciendo mae la fe mueve montañas y la fe es lo más grande que tenemos en este momento cierto o no totalmente madrábamos como como hora y media acomodando todos los tiliches eh lo hicimos a tres cámaras probando el audio probando la iluminación los encuadres mae todo algo impresionante algo impresionante o sea nosotros mae y tras de eso ese lugar es muy chiquitito entonces para acomodar tres cámaras imagínense verdad entonces a como pudimos acomodamos esa vara y es como mae así se va esta vara y no solo eso mientras acomodamos las cosas que pasaban ellos y pasaban mae esa era otra vara mae que los zoen absolutamente todos nos pasaban así a la par como si nada hasta Joel te dijo algo a vos que si habías que si había botado algo o algo así vos le dijiste que algo de que no que era algo de las escaleras no sé qué ajá sí sí yo le había dicho como el mae el mae como que se se bajó las escaleras se volteó y como que van a botar algo no yo solo fue la escalera le digo obviamente en inglés pero yo solo fue la escalera ajá el tema nervioso yo todo nervioso nerviosa ajá que le digo no no tranquilo fue solo la escalera usted siga papito usted siga camine camine circule papá circule este pero sí mae este los mae súper buena nota muy accesibles obviamente después del concierto del 17 y ya cuando todo el mundo tuvo la oportunidad de entablar conversación con ellos pues es lógico que se vieran cansados se vieran como un poquito ahí desganados pero mae nosotros cuando llegamos y los vimos y todo los mae súper accesibles buena nota humildes mae o sea mejores palabras no podemos tener para para ellos la cuestión es que mae nosotros ya teníamos todo el chunchero listo estábamos sentados esperando a que llegara martin a ver si iba a terminar con la prueba de sonido o ver qué carajos iba a pasar con la entrevista que por eso no habíamos publicado nada que martin llegó o sea terminó la prueba de sonido y todo y martin llegó y entonces hacemos nosotros mae ya aquí vamos a empezar la entrevista o ver qué nos va a decir y entonces llega y nos dice que dejó una vara en el hotel que si podemos a los in-ears fue que si podemos hacer la entrevista el 17 o sea el día siguiente el día del chivo como tal y nosotros así como claro nosotros ya con toda la vara montada y dispuestos de hacer la entrevista de una vez o o y algo nos había dicho martin que si podíamos hacerla en inglés o algo así verdad no nos preguntó que si iba a ser en inglés o en español ah en si no en español de una vez en español le dijimos sí 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 en español este pero o sea nos dijo eso y nos sacó así como nos dejó como fuera base un toque fue como y entonces yo le dije martin cuando vos gustes nosotros tenemos disposición para cuando para cuando vos tengas tiempo no o sea no hay ningún problema además no es una entrevista así como muy larga y entonces este nos dice sí sí dejémosla para mañana no sé qué y yo y entonces bueno nosotros todavía con la fe en 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 alto verdad dejamos los chinchas a como estaban ¿cierto? sí sí porque yo me acuerdo que él nos dijo que 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 podíamos que teníamos dos opciones o que o él iba al hotel y mientras volvía o sea después de que volviera grabamos antes de que empezara el concierto o grabamos el día siguiente entonces nosotros como o sea no importa grabamos mañana pero igual dejemos las cosas aquí puestas y listo ya por aquello por aquello que el mae venga y y nos diga que que no que que hagamos la entrevista de una vez ajá 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 exacto y en eso como que el mae se fue 10 minutos después 15 minutos más o menos el mae se devolvió y fue donde estábamos nosotros y nos dijo que no que definitivamente no le iba a dar tiempo ir hasta el hotel y devolverse porque faltaba una hora para el concierto para que empezó el concierto entonces que vi no iba a ir entonces que si quiere si si nosotros queríamos podemos grabar de una vez sí porque él nos había dicho que era como 40 minutos y 40 minutos venía el hotel entonces nosotros dijimos de no y grabemos de una vez entonces entonces fue cuando nos dijo bueno este espérame que voy a ir un momento al baño no sé qué qué fue lo que dijo mae y como yo era el que iba a entrevistar mae yo estaba que me no sé ni cómo explicarlo pero mae sentía que un hueco un vacío mae como diciendo mae eh aquí yo me voy a trabar y va a ser la mae la voy a me voy a pasear en todo mae no sé y entonces en esos momentos fueron como cinco minutos mae que estuvimos esperando el mae más y salió y entonces dice listos y yo sí sí y tras de eso una cámara la habíamos acomodado específicamente para él hoy sí sí y nos dice y nos dice puedo agarrar este lado es que no me gusta cuando cuando la luz me pega directo y yo de ahí y yo corriendo al otro lado para acomodar el hoy mae que es pelote pero ya fue algo fue algo fatal o sea en cuanto al ajetreo fue algo fatal terrible y demás este por ahí alguien nos puso que que porque la imagen se veía tan chiquitita y es porque el sonidista de fondo puso música como la música que ponen en el peppers antes de un chivo entonces para que youtube no nos baneara el todo el el video tuvimos que poner la imagen así chiquitita además que martín tiene registrada la imagen con las bandas con las que ha estado entonces también son ciertas varas con las que tenemos que lidiar con esta bendita plataforma que no nos permite hacer ciertas cosas que nosotros este desearíamos hacer como tal verdad además que necesitamos mantener la imagen de los patrocinadores y de los colaboradores de los colaboradores que están con nosotros entonces también aprovechamos para para eso pero sí mae hicimos la entrevista el más súper accesible un no sé si los que vieron la entrevista y notaron un toque como una pifiada mae que pegué ahí que fue la la vara del 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 primer disco de soin que yo le dije que que había que habían recibido unas unas ciertas críticas o que o que o que la prensa se fue muy dura con las críticas y que y que dijeron que que el mae me dijo di con que o que yo como con ciertas críticas que que es es un disco que suena como a como a cierta banda no sé qué y me dice con tú la banda suena tú y yo no sé qué y yo uy mae uy mae no puede ser aquí me pasé en toda la entrevista mae sí sí yo estaba yo me acuerdo que yo estaba con los audífonos y obviamente estaba y estaba viendo para abajo estaba viendo el teléfono mientras escuchaba y en eso de decir la vara y en eso como pero de qué o qué pero así como con un tono de 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 yo vuelvo a ver al mae lo vuelvo a ver cambió así y yo mae ya aquí lo supe manejar mae quizá por 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 intuición o por o porque supe improvisar o o o o que sé yo mae pero pero fue una y le hago yo no no que 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 es esta banda no sé qué atúl el disco suena atúl y yo este nosotros queríamos que sonara atúl y suena atúl y qué es un disco bueno y y yo no no sí a mí me gusta a mí me encanta y cuando yo dije eso él como que soltó una risilla y fue como ya 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 le sacó una sonrisa a martín lópez sí 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 mae que eso cuesta que eso cuesta sí pero pero en ese momento yo fue como mae cálmese o sea cálmese y entonces ya como que se retomó la la buena plática de la entrevista y ya ahí seguimos con con lo demás mae pero fue algo así como que pasó y mae o sea ustedes se quedaron así como mae este mae se pasió en todo ya se hay que hay que volver a grabar la entrevista o este mae se va a levantar y se va a ir o no sé mae hasta aquí llegó todo hasta aquí llegó todo mae o sea tenemos una entrevista de 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 un un recor un resumen del recorrido de martín lópez hasta el cognitive ay mae brutal brutal mae que 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 bueno mae ay mae pero que vea hasta que me pongo a sudar de sólo acordarme mae pero qué buena jetriada mae qué buena jetriada bueno y ahí después de eso este qué se vino chivito chivito chivo chivo mae sí terminamos la la entrevista que faltando unos 15 minutos antes de que empezara el chivo eh medio recogimos como que medio acomodamos ahí como que lo tiramos para un lado y ya agarramos las cámaras y nos vimos para abajo sólo teníamos las primeras tres canciones del setlist en frente del escenario eh que de eso tenemos que hablar también sí cierto estaba no había baranda en ese en ese acústico no baranda nada más eran las mesitas y pues ahí todo mundo eh ordenadamente en su mesa respectiva hasta la última canción que fue que se despichó la vara pero ya ahorita vamos a llegar ahí eso fue algo que yo dije mae se es se es pelotó esta vara ya fue donde le dije luisito todo mundo se salió a la mesa aprovechemos así literal mae pero bueno ahorita contamos eso este empezó el chivo de sueño mae hubo una espera ahí como de como de cuánto como de unos 20 minutos mae después de la hora que más o menos después de la hora que se pactó después de la hora que se había pactado ah no 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 más todavía más porque ese chivo bueno estaba para empezar a las 7 sí pero empezó o fue empezando como a las 8 y media 8 y media más o menos o sea por eso fue que nos dio tiempo de hacer la entrevista también exactamente yo creo que que parte del atraso del chivo fue por nuestra entrevista y ahí disculpas ahí no fue culpa de nosotros no fue culpa de nosotros porque las puertas la prueba de sonido se empezó a hacer a las 6 de la tarde como a las 6 y media 6 y media hombre más temprano más temprano no 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 si fue a las 6 porque yo me acuerdo que yo me fui para afuera un toque antes de que nosotros hiciéramos una entrevista y ellos todavía estaban haciendo la prueba de sonido y ya estaba oscuro ya estaba oscuro o sea ya estaba anoche pues y madre un pichazo de gente o sea había un montón de gente no no o sea yo sabía que eso enjalaba gente pero cuando yo salía a dejar a recoger algo que tenía que ir a recoger en toque por donde por el parqueo techado que esa está allá atrás madre una fila inmensa pero así vulgar de gente ah que vos me dijiste si cierto madre que esta vara está hardcore madre con la fila sí sí yo pensé que suena era más under pero pero no hombre madre son aquí hay mucha 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 gente que se espara sí es que más con la espera que hubo con ese chivo madre sí total eso es cierto dos años creo que fue de hecho creo que fue dos años y medio corregime si estoy mal pero creo que fue como el primer chivo masivo del gremio rock metal de programas lpg y demás creo que fue como el primero ahora vamos a hablar de eso creo que sí 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 que ahora vamos a hablar de eso pero sí madre la vara fue empezando como a las ocho y media más o menos ahí este hay un acústico es más relajado y demás entonces de me imagino que ahí estuvieron puliendo un poquito más de detalles y demás aparte de la entrevista que entonces este bueno ya salieron los maes y le dieron duro esa vara bueno no no le dieron un duro pero sí o sea duro pero relajado duro en el sentido de que más sonaban era como estar viendo madre unos dioses tocar ahí en el escenario del peppers maes solo en la prueba de sonido que ahí les vamos a dar un fragmento que yo grabé de la prueba de sonido como se escucha esa vara tan nítida tan potente increíble o sea así como ustedes escuchan para los que no fueron al chivo así como ustedes escuchan la voz de Joel Ekelhoff en los videos y en las piezas todo así es la voz del ma en vivo o sea es cierto que hay cierta producción detrás y demás la masterización de las piezas y todo pero así como suena en los videos y en las canciones y demás así suena el ma o sea ma era estar escuchando al al ma la voz del ma es súper estable impresionante y eso que el ma supuestamente andaba enfermo cierto 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 yo me acuerdo que estabas en la prueba de sonido y yo me fui a sentar en un silloncito ahí nada vamos a escucharlos mientras los ma terminaban se vino la par mía creo que cuál fue una de las canciones que tocaron en la prueba de sonido ma no me acuerdo cuál fue pero ahí estábamos dos cantando y yendo a la barra de fondo y nosotros así sí ma fue hermoso ya estaba así solo con la prueba de sonido ya no hay por bien servido ya escuchaste ah sí sí ya ya o sea ya ma ya con la prueba de sonido no vengo al ya me voy el acústico no lo voy a escuchar y el chivo tampoco no me hace falta el chile ma pero vamos a aprovecharlo y a disfrutarlo empezaron con antagonism un antagonist diferente muy diferente me encantó que fue aquello que fue aquello me encantó me encantó me encantó sí ma yo quise estar tan hermosa ma porque como dije ahora fue como estar escuchando a los mismos dioses ma en ese escenario fue algo o sea ma ver a los ma así tranquilos relajados tocando y todo ma fue como ma estos ma están interpretando su música con una pasión y con una naturalidad ma que uno dice ma esto es difícil encontrarlo en una banda y más cuando tienen esa versatilidad de brindarnos un chivo acústico y al otro día ma de brindarnos una energía completamente diferente son dos cosas muy diferentes y todavía en México tocando con una orquesta uy ma usted sabe que hubieran metido la filarmónica y o sea la mitad de la filarmónica cállese cállese de hecho yo no sé yo no entiendo que les faltó porque en México lo hicieron y también lo hicieron en en Argentina creo que fue o en Chile uno de esos dos también lo hicieron porque tocaron tocaron no solo aquí tocaron acústico pero nosotros dos o tres lugares en Chile creo que fue fue como orquesta también y yo ma que les en Chile en Chile fueron varias fechas ah si fue en Chile cierto en Chile en Chile tocaron como tres tres fechas ajá y yo ma que porque no lo hicieron aquí ma imagínese ahí estaría yo llorando todavía después ma se vino la mariquía mía que en ese momento cuando cuando empezaron esa pieza yo estaba cambiando de lente porque ma estaba probando las dos cámaras a ver cuál lente iba mejor con qué cámara ajá empezó a sonar luna sí que esa vara fue algo hermoso para mí escuchar por primera vez luna sí que es mi pieza favorita de eso digamos que no me vi los celdis de los chivos pasados para ver qué sorpresa me llevaba fue una sorpresota así de definitivamente definitivamente porque ma luna sí es una pieza del disco pasado ma del lotus era una pieza del disco pasado pero es que hay otras piezas que a la gente le gusta más escuchar entonces no creo que vayan a tocar luna sí y empiezan con luna sí y tras de eso el 17 también la tocaron ahorita vamos con eso pero tocaron luna sí y yo mientras estaba foteando fue la segunda pieza todavía teníamos chance de andar adelante yo en un toque me agaché y los vi o sea me agaché al frente para no estorbar y los vi tocando luna así y a mí se me vinieron las lágrimas fue algo impresionante fue algo impactante de hecho después creo que creo que esta es la tuya monarque del nuevo disco sí sí es la mía sí 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 pero de todos son de todos son fue de las uff es que como cuesta pero así yo creo que con la que la que más disfruté y que más he escuchado es martir ah martir sí es cierto que en el acústico no la tocaron no la tocaron sí es que a mí se me enreda monarque con martir pero después siguieron monarque este después continuaron con river qué balada qué balada una baladota después siguieron con jean uff 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 después la sexta fue illusion séptima séptima con trials después llegaron con lucidity trials por cierto es de las piezas de las nuevas que los madres que los madres que no sacaron no están como tal en una plataforma creo que hace como dos meses por ahí más o menos zoin hizo una vara como en internet de que digamos si usted quería escuchar como creo que eran como tres cuatro canciones adicionales que no están en ningún disco usted pagaba por la vara y las podía escuchar y entre ellas está trials trials bueno los que fueron los que fuimos al acústico pudimos disfrutar de esa pieza después siguieron con lucidity porque eso sonó perfecto esa era de las baladas que más estaba esperando de las que más estaba esperando pero deja de pegarle el micrófono es que me está estorbando esta cochinada aquí póngalo así como el mío qué le parece mi nuevo micrófono si es cierto si se anda estrenando el hombre no eh estoy estrenando cómo se escucha yo siento que se escucha mejor este se escucha mucho mejor ese voy a seguir con este entonces después siguieron con 14 después otra pieza con la que lloré y que la disfruté las dos noches fue sabia uff may algo espectacular increíble impresionante yo ya ahí estaba sentado pedí permiso a una gente que estaba ahí sentada en una mesa porque hago yo si el o la o la persona anda en el baño y yo le quito la silla es como la prioridad aquí son los asistentes entonces les dije ahí que si me podía que si estaban usando esa silla y me dijeron que no me senté ahí desde ahí estaba foteando todo bien tranquilo relax y empiezan con sabia no hombre para que empezaron con esa otra vez un mar de lágrimas ahí con sabia o sea esa fue de las mejores noches de mi vida después aquí a mucha gente le cuadra sleep note cierto uy pero yo me galillé que yo no sé por qué hicieron ese cover pero lo hacen increíble porque no forma parte del género bueno si no forma parte del género como tal pero si es una balada tocaron snuff de sleep note y que increíble como sonó y yo sé que mucha gente sleep note no es de mis bandas predilectas pero si he escuchado esa pieza lo suficiente como para decir que me bueno no voy a decir que sonó mejor a mi gusto me gustó más como la interpretó Zoe a como la ha interpretado sleep se vale se vale porque suena increíble es que suena espectacular y después para los que si somos así fans acérrimos del progresivo del experimento bueno no del experimental no bueno si de bandas experimentales no del género como tal de la psicodelia y demás se vinieron dos covers de Pink Floyd que yo dije reviví aquel chivo de Roger Waters Wish You Were Here o sea tocaron Wish You Were Here y Hate You no no sáquenla del estadio o sea primero primero el set list de ellos de la música original de ellos algo impresionante algo espectacular y después se mandan con esos covers como no quieren que la gente no salga contenta con Zoe al chile fue otro nivel y después mucha gente porque me encontré mucha gente diciendo que Zoe es para dormir y yo como no Zoe no es para dormir no comentario más true Zoe no es para dormir y si es un comentario muy true y ya como como es que se dice los las últimas piezas el encor los encor ajá exactamente las ibius uy mamá qué pieza loco las ibius en eso los más antes de que tocaran las ibius ya dijeron como ya muchas gracias nos vamos nos vemos mañana sí 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 ya mañana vengan mañana el chivo como tal y ya vamos a ir a descansar porque estamos cansados ajá otra o fue Zoe no me acuerdo pero algo estaba diciendo la gente sí sí y cerraron con broche de oro yo creo que mejor no podían cerrar lotus lotus esa pieza uy uy es otra de esas bailadas que que pegan pegan de pegan así pero ese álbum completo ya solo esa pieza algo hermoso algo hermoso ese acústico fue una experiencia que solo una banda como Zoe nos puede brindar cierto porque madre aquí han venido bandas progresivas igual Dream Theater Open no sé ayúdeme ahí progresivas uy madre más bien progresivas aquí que hayan venido muchas yo creo que la que más ha venido es Open bueno que yo me acuerdo de Open sí vos fuiste a Open sí fui fui a las dos a las dos bien pero sí madre no hay ninguna banda que nos haya brindado una experiencia como tal y me imagino que fue por el tiempo de espera que hubo por la pandemia que hicieron el especial de dos noches digamos un acústico y el chivo como tal este ahí Martin nos dijo que estaba muy contento con Costa Rica y demás y que por eso decidió hacer aquí el acústico porque madre fueron a Colombia fueron a otros países ahí en Sudamérica y no hicieron el acústico ahí no hicieron el acústico madre me tengo que quejar primero en Colombia tuvieron una falla técnica con el sonido sonido y que esa vara dicen que era como un sauna sí pero que nada de ventilación y aquí nosotros quejándonos del Peppers y en Perú madre en Perú esa vara estuvo pelado peladísimo un escenario todo muy grande yo creo que incluso más grande que el de aquí fue como como haber visto el escenario de cuando hacen el Festival Internacional de las Artes ahí en la Plaza de la Democracia el escenario que montan ahí más un escenario parecido y toda esa vara pelada pelada que por sus si acaso 80 personas menos no 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 tampoco así tampoco así pero si hubieron sus 300 400 personas para una vara tan gigante bueno sí 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 es que hay una toma de atrás que vi que sí se veía muy poca gente no no hice un cálculo ya como pudieron ver si pesó y además y además lo hicieron como un tipo festival que ahí me llegó información de eso también que lo hicieron como un tipo festival y Soen fue fueron como de 5 bandas y Soen fue la tercera Soen no cerró oiga la vara no había eso no lo sabía eso fue una info que me llegó por ahí muchas gracias ahí por la info a quien me la a quien me la brindó contactos peruanos que tengo por ahí contactos vergas este contactos vergas por ahí este pero sí Soen cerró de tercera banda después de ahí se fueron a Argentina Chile Brasil y terminaron en Uruguay en Uruguay pero sí de eso sí me tuve que quejar porque cómo es posible que bueno en Colombia no hayan tenido un escenario como tal digno para ellos y después en Perú que hayan tenido un escenario digno como tal para ellos y no lo aprovecharon sí madre quien no se entiende pero bueno este bueno ya terminó el acústico madre estos madres se fueron afuera a firmar autógrafos y fotos y toda la vara madre eso fue otra ¿te acordás? sí que yo me fui o sea Martín todavía no había salido habían salido todo mundo nos quedamos un gran rato arriba adentro y guardando tiliches y subiendo y haciendo la publicación para la entrevista que también lo subimos ese mismo día anoche y que no nos iba muy bien el internet y por eso fue que lo subimos hasta tan tarde pero pero sí había gente como andábamos con la acreditación y toda la cuestión había gente que nos preguntaba Martín va a salir Martín va a salir y nosotros como no sabemos y tarde o temprano va a salir porque aquí no se puede quedar a rulear y no y en algún momento tiene que salir y lo tienen que atajar sí sí entonces quedes esperando ahí pero no yo les hacía decir que no de que no sabemos cómo está el asunto con eso pero sí fotos firmas de autógrafos había gente que llevaba LPs bueno de todo de todo este estuvo muy bonita esa compartida también allá afuera del Peppers este y bueno yo ya agarré un Uber me fui para la casa se vino el 17 17 ay 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 pero cómo estuvo ese asunto papá bueno yo ese día llegué tempranísimo como las gallinas así es cierto llegué como a las tres tres y media más o menos y en eso como había más gente ya la vara era ya había más gente ya era más oficial había mucha más seguridad y de todo por más de que uno pues andaba con acreditación y todo y uno aquí como y yo qué hago por dónde me meto porque todo estaba cerrado y ese día justamente bueno Soben hizo pruebas de sonido como a las 2 de la tarde y se fueron para el hotel y ya después antes del chivo llegaron regresaron ajá entonces que si nosotros hubiéramos dejado la entrevista para el 17 muy probablemente no la hubiéramos hecho no la hubiéramos hecho exacto ese es otro detalle exactamente ese es otro detalle que muy probablemente no hubiera habido entrevistas así que así que si martin ve esta review martin demasiadas gracias por habernos aceptado la entrevista del 16 sí totalmente siempre estuvo atento y a la disposición de hacer la entrevista de hecho estaba súper interesado preguntando cada rato sí bueno eran 3 y media ya había mucha gente ya mucha mucha gente haciendo fila yo calculo que sus 400 500 personas más o menos desde las 3 de la tarde estaban haciendo fila yo estaba en esa hora entrar y salir entrar y salir ahí hice algunas zutillas de la gente de afuera y ya creo que fue como hasta las 6 y media que abrieron puertos creo por ahí pero ojo ojo para las organizaciones que van a bretear en Peppers más no es posible y eso se los decimos como consejo no es posible que estén haciendo toda la fila y el chilado lo tengan abierto y la y la y la puerta del chilado del Peppers esté sin llave porque cualquier persona se hubiera metido eso eso iba a decir yo de hecho porque yo pasaba entrando y saliendo por ahí y uno todo bien porque uno tiene la acreditación y tiene el permiso de estar entrando y saliendo cuando deja la gana básicamente pero sí o sea el chilado estaba de par en par así literal las dos puertas así abiertas como diciendo vengan entren y eso pasó porque tal vez en la fila no había gente mala leche pero ahí cualquiera mira si hubiera metido alguien que conociera obviamente más de uno sabe pero alguien que fuera muy bicho y dice si es cierto por aquí hay una entrada al Peppers me voy a meter fuera colar mira vine a buscar entrada a ver quien vende entrada mira el chilado abierto si es cierto que hay una puerta para el Peppers y voy a meterme a ver si hago el yolazo y dijeron por allá entonces a la próxima chilado cerrado y ojalá alguien ahí en la puerta si en dado caso por ahí es por el lado donde el único lado donde puede entrar prensa cierto cierto pero si se vino el 17 yo llegué como a las 5 5 y resto 5 y algo si por ahí empezaron vos tevi y Pau llegaron como a esa hora yo fui el que llegué como a las gallinas como siempre a hacer nada porque ahí me estuve rascando la nalga nada más porque en Chile no había nada que hacer nada más tenía todo cerrado cierto todo cerrado que o sea cuando vos llegas estaba todo cerrado o no te dejaban entrar estaba cerrado yo ahí en eso escribí al organizador como para decirle aquí que pedo o sea puedo entrar que hago y me dice ma este me toque y ahí fue donde me dijo ma entra por por aquí y ahí fue donde me metí y me lo topé por aquí y ahí ya ya pude entrar ya me fui a como eh dejé las cosas me puse la acreditación y todo y listo pero pero todo estaba cerrado así digamos la puerta principal de Peppers y la de la esquina del fondo también estaban cerradas todo si todo cerrado eso sí ma de nada más la del chill out cerrada por favor porque alguien se puede meter por ahí y más cuando dejan sin llave la puerta del Peppers ma de si abrieron puertas como a las 6 y media más o menos eh outside creo que empezó por ahí de las 7 y media también por ahí 7 y media eh tuvieron que acortar el set list según lo que tengo entendido dos cosas dos cosas con las que me siento no indignado pero sí como madre como le van a hacer esto a outside madre primero empezó outside y todavía había gente afuera madre cierto y segundo les acortaron el set list madre les acortaron la mitad del set list esos madres estaban para una hora y se le recortaron el set list para media hora madre cierto lo que tocaron fueron como 5 piezas madre nada más y eso que estaban presentando disco entonces eh bueno ahí tocó outside y madre ahí nos sorprendió con algo madre que bueno ya vos y yo ya sabíamos somos parte del staff entonces hay cosas que tenemos que saber para saber cómo manejar dentro de la fotografía y el orden de todo el caos que se forma en un chivo pero outside llegó y sorprendió madre eso que sí sorprendió porque hasta con otro integrante más que es un músico bastante conocido en la escena musicazo José Chanti hay un saludote y por si está viendo la vara un gran guitarrista madre gran músico eh salieron con un cobercito madre bueno un cobercito un coberzote madre cobercillo ahí madre cualquier vara tocar este sober de tul y hasta 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 Mikey dijo que él se sentía todo raro porque era de las primeras veces que que él cantaba sin la guitarra es la primera vez es la primera vez sí que cantaba sin guitarra en un chivo madre pero lo hizo súper genial o sea la pieza quedó genial perfecta madre porque este bueno outside primero es una gran bandota madre y después con la edición de Chanti la sacaron del estadio madre la sacaron la sacaron del estadio vinieron con esa sorpresa estaba pactado Chanti para tocar otra pieza ahí con outside pero no se pudo este pero madre eh tocaron nightfall también que madre es mi pieza favorita de outside eh madre sonó increíble espectacular madre no sé ni cómo no sé ni cómo describir esa pieza madre porque para mí es la obra maestra de de outside the circle que viene para el próximo disco después de este que acaban de tirar madre que estuvieron vendiendo discos chemas tiraron madre outside tiró la casa por la ventana literalmente madre con merch también entonces tocaron esa tocaron el opio del pueblo eh tocaron the butcher tocaron eh the edge si y la y otra ahí que no me acuerdo cuál era pero madre buen set list el de outside para calentar para el chivo de eso inclusive en el en el cómo se llama en el cover en el propio cover como tal ma ahí creo que fue Joel eh que le hizo señas a los outside de ahí que estaba increíble como estaba sonando software de tool que y ellos dijeron que sí que sí les había sorprendido mucho cómo tocaron software de tool y obviamente las demás piezas de ellos entonces muy bien por outside the circle que llegó a calentar el chivo de eso ven llegó a calentar el pepper y después que se vino como media horita 40 minutos después más o menos como media horita media horita después se apagaron las luces sonaron las alarmas bajaron de las escaleritas y sonó monarch de primero madre de primero madre que yo no entiendo por qué el chine al inicio de Joel no lo entiendo no lo entiendo el de esta gira no lo entiendo yo tampoco o sea no lo entiendo porque empezar las primeras tres cuatro piezas o las dos primeras piezas no me acuerdo fue ese chinecillo y después y ya el mae sale como tal cual es pero madre no entiendo por qué ese chinecillo al principio todo el mundo fue como la yaquecilla de cuero los lentes y la gordilla chines del mae pero 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 si salieron con monarch que mae fue perfecto para iniciar la velada nocturna de zoe en la segunda noche increíble increíble voy a decir algo que no me acuerdo con cuál pieza fue pero hasta hubo moche para los que dicen para los que dicen que zoe es para dormir ay mae no me acuerdo yo sí me acuerdo porque yo estuve a la par del moche ya en las últimas piezas tuvo que haber sido con sectarian tal vez pero aguántese para que vaya diciendo serliz poco a poco pero sí eso es para los que dicen que zoe es para dormir no jodan muy chus con ese comentario a chile bueno después de después de monarch se nos vino rival 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 piezota mae nosotros nos dieron otra vez tres piezas para estar en la jaula tres piezas tres piezas de hecho y mae nosotros tuvimos que correr al final si es cierto porque nos iban a solo una solo una canción no se iban a dar porque hubo una un problemita un problemita que se nos nos olvidó contarles el día antes el tour manager de zoe nunca si van a trabajar si van a trabajar con una organización nunca les hagan caso al tour manager nunca porque esos madres se creen los dueños de las bandas y no es así más bien ellos están trabajando para la banda exacto alecito nosotros como teníamos el montón de chucherías arriba el miércoles y montamos las cámaras en un segundo piso bueno ya estaba totalmente prohibido y eso estábamos totalmente de acuerdo porque obviamente era lógico que se grabara el concierto como tal entonces nosotros respetamos eso obviamente no íbamos a grabar nada nosotros de primera entrada solo íbamos por las fotos si ellos querían algún videito y pues ahí le entrábamos pero no estaban nuestros planes pero ellos como vieron las tres cámaras ya montadas arriba pensaron que dejamos una camarita por ahí grabando y bueno y pensaron que también se grabó todo el chivo y y sí otra cosa madre para qué quiere uno grabar un ensayo para qué y desde ahí y desde ahí madre que la vara no o sea primero tenemos las cámaras es que no hay ángulo pero ellos ya solo el madre dio las cámaras y ya enojado por completo y bien el madre en ese momento se enojó nos prohibía a nosotros porque también íbamos a tener el acceso del miércoles del jueves subirnos al escenario igualmente en las primeras tres cuatro canciones ya sea estar en una jaula estar en el escenario movernos por donde queríamos pero incluso eso nos lo prohibieron el tema de subirnos al escenario y el MAE básicamente nosotros el miércoles bueno ya era jueves a medianoche nos escribieron y prácticamente nos dijeron que nosotros no íbamos a fotear desde la jaula el jueves y ya estábamos totalmente indignados porque teníamos mi MAE o sea que quien en su sano juicio va a salir con esas caballadas como ese MAE porque nada que ver o sea nada que ver MAE inclusive a nosotros nos dijeron ustedes van a estar foteando desde el VIP ¿se acuerda? o sea desde la parte de arriba y nosotros como MAE ¿cómo vamos a hacer fotos desde ahí MAE? jamás jamás no no es que y eso fue y eso fue por una metida de patas de uno de los de outside que metió a alguien ahí directo al al backstage también que por eso también se cabrió este pero eso fue el mismo miércoles ¿verdad? su so dicho el mismo miércoles ¿fue el jueves? no me acuerdo cuando fue pero sí fue el miércoles fue el miércoles porque nosotros teníamos se supone que teníamos a tener esas restricciones el jueves entonces ya todo venía desde el miércoles pero es que también el miércoles había que decirse MAE no o sea la seguridad era nula o sea habían si acaso sus cuatro más de seguridad cuatro o cinco no y y acuérdate que al final se fue todo el mundo para adelante MAE cierto 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 sí tocaron lotus y para la mierda del campo yo quiero ir enfrente y todo en pelota todo el mundo en pelota se fue para enfrente cosa que bueno también pues estaba prohibido la verdad era que todo el mundo se quedara en sus mesitas y en sus sillitas pero y al final como era la última canción digo obviamente nadie hizo nada ya todo el mundo las dejó ahí en la misma los mismos sovens se metieron ahí con el público super tuanis y eso fue y eso fue quizá una de las cosas que detonaron también las actitudes de este susodicho sí 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 es que no me has dicho también era un toque un toque arrogante complicado complicado no un toque no muy complicado era un MAE muy complicado y más vos que lo trataste puedes contar sobre más adelante sobre eso pero bueno ya estamos jueves nos iban a decir que no íbamos a entrar a la jaula o a la zona de prensa que es al frente del escenario después de la barrera del VIP este nosotros reclamamos eso y lo que al final pudimos sacar fueron tres piezas ahí y después de ahí a donde quisiéramos ir obviamente menos en el escenario ni en la jaula ni en la jaula obviamente este entonces yo me fui a meter ahí con la gente y toda la cosa a fotear desde diferentes lugares salieron buenas fotos todo bien a vos te tocó hacer la última foto pero antes de llegar a eso después de la segunda pieza que siguió que después de Rival tocaron The Seaver otra pieza de The Seaver que estuvo muy buena esa la vivimos ahí al frente sí esas fueron esas fueron las primeras tres canciones que estuvimos ahí en la jaula ya luego bueno nos tocó salir y siguieron con Lunacy por la segunda vez y ahí fue donde me morí y ya ahí sí es cierto que dije la cámara al carajo quita usted y empecé a llorar ahí yo me acuerdo que nos fuimos para la zona de donde está la vara de monitoreo el medio el puro centro del Peppers ahí estuvimos porque pues también ahí estaba como no había tanta gente y teníamos un ángulo bastante bien amplio de todo el escenario estaba bonito ese ángulo entonces de ahí agarramos a puro 72 que era lo que nos quedaba pero con Lunacy yo dije al carajo las cámaras aquí voy a pegarme la 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 galillada may me viste llorar y patalear y de todo y fuiste vos primero porque yo después después de Lunacy siguió Martyrs y nada más volví a ver a este may y lo vuelvo may 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 y yo también a la pierde las cámaras así que bueno may estuvo impresionante esa vara may esas dos fueron como el epítome de los dos días donde nosotros dijimos may adiós estrés de la entrevista adiós estrés del manejo de redes adiós al estrés de la foteada adiós al estrés por este cabrón may y adiós al estrés por todo may aquí vamos a desahogar todas estas varas may todo todo se fue todo fue impresionante may increíble fue un momento que hasta el día de hoy lo recuerdo y y sé que se va a ir ese recuerdo se va a ir hasta el día que me muera prácticamente definitivamente definitivamente al chile 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 después de martir sonó savia por segunda vez increíble may may viste viste a martin ahí dale a may a los bongos eran sí 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 ay may que increíble la única pieza del cognitive savia may es es la única que te gusta del cognitive no la única que tocaron ah la única que tocaron may yo decía que tocaran canvas uy may yo decía que tocaran canvas pero ahí no la tocaron pero may sí esa fue la única que se mandaron del cognitive lastimosamente el el del cognitive solo se mandaron savia después de savia después de savia se vino lumerian otra piecita del imperial may promocionaron mucho el imperial may que seis canciones martin nos confesó ahí que imperial es el trabajo que más le gusta a él de todo lo que ha hecho en cierto en en cierto cierto lo que más disfruta tocar después de lumerian se vino otras mis canciones favoritas del de zoe y del lotus que es covenant increíble que piezota después del chivo de los días posteriores al chivo yo no me dejaba de poner covenant que piezón que piezón eso que vas a decir de que eso es del chivo seguías volándole yo no podía es que es una hora insuperable que sí después del chivo hay mucha gente hay mucha gente y solo he notado que después de ir a ver una banda en vivo listo los vi ya los enterró los enterró los enterró y los escucho para el recuerdo ajá ajá más en nombre yo me acuerdo que yo fueron hasta el día de hoy yo tengo mi propia playlist de solo dos canciones de zoe y la pongo cada rato cada rato uno todavía vive con esa depresión post chivo así es como se le llama eso depresión post chivo de hecho que recuerda mucho haber sido feliz por unos cuantos minutos básicamente básicamente que son momentos que uno dice como es posible que yo esté viviendo esto que esté viendo a una banda que llevo 10 años viéndola desde la computadora o desde el teléfono o viendo solo las fotos y que estén ahí y están tocando como los dioses del progresivo que son ese fue el sentimiento de ambos yo sé que mucha gente estar escuchándolo solo por una plataforma como spotify apple music viéndolos de un video de youtube de algún concierto en vivo a pasar ya a verlos en vivo y a todo color estar a menos de un metro de los maes y no solo eso sino como ver por ejemplo de los videos más recientes ¿cuál era? Deceiver creo que era uno de los videos más recientes que sacaron esos maes que parece que están en un templo y no sé qué pero bueno eso es la de Monarch 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 por ejemplo ver al mae como estaba cantando en el video frente a la cámara y después nosotros acomodando todos los chunches y ver al mae que pasaba cada rato y es como ahí está ahí está el vocalista es hoy así se despiche en esas escaleras casi se destroza la hacha enfrente mío es que eso es lo que uno lo que uno no entiende de la vida pero pero lo disfruta lo disfruta lo disfruta y vea que esta vara lo tratamos de transmitir con la mayor alegría que nosotros tenemos porque como fotochivo fue nuestra primera experiencia internacional y mae no sé es que no hay palabras es algo que tenían que vivir sí o sí y otra y otra vara mae este los maes que fueron al chivo gracias a nosotros que reformen las entradas cierto 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 se me había olvidado eso bueno el ganador de la entrada como tal fue Diego Campos Diego Campos fue el que se pegó la entradilla y mae yo me lo de hecho porque nosotros fuimos a recibirlos al momento de la entrada hubo un problemilla ahí con el tema de la lista porque ellos tenían que estar en la lista de invitados como siempre uno uno también parte pues entiende porque son eventos masivos es mucha gente me imagino que son muchos invitados también entonces en parte es entendible pero igual falta un poco más de organización pero bueno ahí por dicha todo salió bien llevamos a uno de los de LPG nos ayudó los pasamos y listo cero estrés con eso pero ahí me pasó unos cuantos videos después del chivo y me escribió que muchas gracias por todo que fue de los mejores conciertos a los que ha habido en su vida porque él mismo me dijo que yo como si acaso tres cuatro conciertos internacionales aquí en Costa Rica y ha sido como así top top que si del mejor o de los mejores así increíble y de los que porque también fue al acústico que es muy fan de eso entonces me así súper agradecido con todo y con la dinámica de la rifa y por haberla hecho y que se nos haya pegado y todo bueno muchas gracias primero a LPG Productions que hace posible esto que no es solo una entrada sino una entrada doble y para los siguientes conciertos ojalá que LPG Productions siga apoyando esta dinámica de fotochivo madre que he dicho que el madre se pegó la entrada madre que el madre lo disfrutó madre otra hubiera sido madre que alguien se lo hubiera pegado para vender la entrada o algo así madre eso sí no me hubiera gustado del todo pero madre que he dicho que se la pegó este madre y que lo disfrutó y que es un fan de verdad de de Soben madre entonces ¿qué siguió después? madre después de Covenant siguió una canción que me encanta porque es como que ese coro como que impone mucho como a como a luchar madre que es modestie madre del imperial más ese coro no sé como que es una hora un crescendo ahí de follow me follow us madre no sé es muy tuanis madre en general Soben es muy impresionante y madre además con esas composiciones nosotros sabemos que Martin López es el es el que hace prácticamente que todo escribe compone las guitarras ahí en la entrevista me lo dijo cuando yo compongo las guitarras cuando yo hago las líneas de bajo cuando yo hago las baterías cuando no sé qué cuando escribo y cuando bla 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 entonces madre todas esas gracias al maestro de Martin López madre y obviamente que a los demás músicos Slatoyar Cody Lars y Joel que madre interpretan ese arte madre como nadie o sea madre para mí no hay nadie que pueda interpretar mejor Zoen que estos músicos porque sabemos que Zoen es Martin López lo sabemos perfectamente pero este no hay mejores músicos que interpreten a Zoen que los que están ahorita totalmente madre total después 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 de Moisty se vino mi balada segunda balada favorita porque la otra no la tocaron me hubiera encantado que la tocaran The Words ¿cuál era? Ah The Words pero no la tocaron pero bueno tocaron mi segunda balada favorita bueno si si mi segunda es Lucidity por segunda vez y las dos noches madre las dos noches después de Lucidity ya ahora si vinieron con la canción oficial como tal como tiene que sonar de antagonist está grabado madre sonó espectacular impresionante madre yo creo que fue en esa o en sectarian que se formó el el mosh madre no sé era ya como el el epítome del chivo madre y empezó a sonar una pieza madre y apenas empezó a sonar esa pieza madre todo el mundo como que empezó a hacer mosh como que empezó a provocar el mosh y al final se hizo un un mosh madre y hasta tuve que cubrir una cámara y todo porque aquí me agarran una cámara y me la quiebran tras de eso ando una cámara que no es mía ando dos cámaras ando una que no es mía entonces hago yo madre aquí o agarro la cámara o agarro la cámara y fue en la parte del VIP madre yo estaba ahí y estaba foteando madre nada más cuando siento un guamazo aquí y yo vuelvo a ver ya estaban haciendo mosh que bueno y yo madre estos se mandaron hardcore con el mosh en soden madre definitivamente que que pasó mucho tiempo de la pandemia para que se volviera a vivir y a disfrutar un chivo internacional así totalmente totalmente antagonismo sonó delicioso espectacular increíble increíble ya creo que fue ahí bueno no de hecho fue a partir de porque nosotros estuvimos en la parte de donde estaba la barra monitoreo estuvimos lunas y martyrs savia y creo que hasta lumerian después de ahí como que ya empezamos como a movernos un poco más ya me fui a meter más al público vos también sí porque hago yo madre aquí no nos vamos a tirar todo el chivo iban a salir todas las fotos iguales sí de hecho de hecho y ya nos empezamos a mover un poco más por dicha se prestaba porque igual el peppers estaba prácticamente con un 95% de capacidad estaba full pero igual pues había un poco de movilidad entonces sí como no era algo tan pesado digamos la gente no estaba tan apelotada no era quizá como un Lamb of God o un Oupel o algo así que ahí sí hubiera sido imposible moverse totalmente o un Phil Anselmo digamos que Phil Anselmo yo lo viví fue algo que yo digo yo me hubiera metido entre el público y no hubiera salido vivo ni las cámaras tampoco ay chile después de Antagonist tocar bueno otra vez Illusion hasta ahí llevamos 12 canciones y ya empezamos con el con el Encore nuevamente tocaron las Civius después de las Civius y ahí fue donde nos sorprendieron con Sectarian pero qué sabor cuando estaban terminando las Civius llego yo bueno después de tomar unas fotitas pues yo agarró agarró mi teléfono como para revisar qué hora es a ver cómo va la jugada y justamente donde lo saco para decir como cuánto le falta el chivo para que termine llego saco el teléfono y justamente donde lo saco de la bolsa mensaje en el grupo que tenemos con la productora un mensaje el internet me estaba fallando ya no me quedaba saldo y yo estaba revisando el teléfono a cada rato para ver qué había en el grupo porque conforme a eso nos teníamos que mover también de hecho y yo qué madre bueno ya me quedé sin saldo ya el internet de aquí no me funciona bueno guardemos el teléfono y sigamos foteando esta vara como a como que y vos que vas sacando el teléfono y qué te van diciendo saco el teléfono mensaje al productor del LPG donde están ocupo a uno yo sin preguntarle para qué quería uno yo a dónde voy véngase para la entrada de VIP y yo cuál de las entradas y ya ahí me dice me voy caminando lo veo allá en la esquina y yo mae qué ocupa mae venga sígame corra venga rápido muévase yo con las dos cámaras subiendo las escaleras pasando por porque hasta eso ese día Cody cumplía años pero la parte de atrás por el lado de donde teníamos nosotros donde hicimos la entrevista o sea subimos las escaleras subimos las escaleras por ahí por el ok pero 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 entraron del lado del escenario o del lado de atrás no del lado de atrás del VIP ok ok mae y ya bueno que esa es otra vara que ese día Cody estaba cumpliendo años entonces el mae invitó a toda la familia a que fuera el chivo y literalmente estaba toda la familia habían como 20 personas ahí increíble entonces voy yo escuechado con 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 Kevin paso por el backstage paso por donde estaba la familia yo este mae no me había dicho buenas buenas permiso yo nada como están todo bien yo nada más iba corriendo detrás del mae como podía con las dos cámaras y ya llego bajo las escaleras ya llegando este mae que que me estoy perdiendo ya lo último del chivo que querés estaban tocando ya estaba empezando sectarian en ese momento y en eso y este mae que quiere ya bajo las escaleras con el mae ya llegamos al escenario como tal en la esquinita donde usted baja del backstage en eso me presenta al al mae este al tune manager bueno mentira me pasó por detrás del escenario mientras los más estaban tocando me pasó por detrás y me fui hasta el otro lado y yo como mae eso que quiero grabar por aquí y ni se pudo no hombre ni se pudo me llegué me llevo a la otra esquina del escenario ya la queda al lado izquierdo del peppers y me presenta al maestro al tune manager de de la banda y me dice él va a tomar la foto final del concierto y yo así como yo que eso que yo estoy aquí el 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 que bien hasta aquí la par mía mami dice este toma la foto final y yo que al chile y ya el el ya este bueno como lo hayamos dicho un toque bastante arrogante y un poco molesto el ya así con su una voz por el más más mexicano pero con una voz ya como enojado mami que me quedara en esa esquina y que ahí no me moviera y yo como ok todo bien ay yo yo ni siquiera ni siquiera le hubiera dicho nada mami yo estaba nervioso yo estaba cagado yo ni siquiera sabía que puta estaba haciendo ya arriba digamos ajá y después terminó sectarian bueno me quedé ahí con con dan con dan que es compa que es de básicamente es el el stage el stage manager de casi que la gran mayoría de conciertos de acá me quedé ahí con él en una esquinita y hice una par de fotillas saqué el teléfono grabé unas stories desgraciado las fotos que hiciste de martín desde ahí may ay may menos de un metro lo tenía el hombre ahí que fotos entre la misma nervio no sé ni que puta hacer entonces unas fotillas aquí un par de videitos y y esperar y esperar a que a que termine a que termine lotus lotus sí porque ya estaban tocando lotus después de sectarian que ya era la última canción ya termina lotus se baja martín de la batería ajá se acerca al compa este el mexicano el tour manager va a decirle a martín él les va a tomar la foto final ya bueno va a decir martín todo bien se van enfrente yo sigo a martín me voy de frente me subo en la plataformita esta que está que tenía el teclado porque la batería del teclado estaba como un poco más arriba del correcto correcto del stage entonces yo como para agarrarlos un poquito más arriba para que se viera la gente atrás también tratando de no despicharme la vida porque la tarima está alta llego yo pongo un pie con las dos cámaras ahí como bien como reyes me agarro subo un pie ya me subí y ya los más así como de espaldas agradeciéndole al público muchas gracias y yo ahí empecé a tomar fotos así como aquí lo que salga porque detrás de eso estaba de medio lado esa tarima estaba del lado más tirado del lado izquierdo no era como que podía sacar una foto como muy del centro porque no había en donde subirme o me subía del lado derecho del lado derecho o del lado izquierdo eso era lo único y del lado derecho no podía porque toda la tarima la abarcaba la batería de martín entonces no había espacio para subirme entonces de fío tenía que subirme al lado del teclado y ya me subí ya los más agradecen al público y la vara se voltean ya se iban a ir y yo como ¡hey! ¿la foto qué? y ya Martín Martín me vuelve a ver y ya ahí donde me veo con la cámara les dice a los más foto foto aquí júntense a ver qué es la vara y ya los más ya se acomodan queda abracito y yo un par de disparos y se fue ya listo jalen vayan celebrenle el cumpleaños a Cody y vayan a descansar básicamente porque más de eso terminó el chivo pasó eso y más nosotros como locos a ver si iban a hacer el ¿cómo se llama? el Meat and Grit el Meat and Grit sí, cierto es de la otra madre ¿qué desmadre fue eso? porque supuestamente Martín ya estaba como no era que estaba enfermo sino como que no había comido nada ¿qué? antes de que prosiga con lo del Meat and Grit ajá cuando los madres salieron yo quería agarrar un setlist como lacriármelo pero yo dije como lo agarro no lo agarro porque había había mucha gente en la baranda gritándome porque eran conocidos de feria me decían ven mamá el setlist pásemelo y yo como no puedo no puedo hacer eso y yo mamá muy feo yo agarrar el setlist echármelo a la bolsa e irme entonces me fui para la parte donde estaba Dano y los madres con los seniors que tienen tienen un pequeño como una cajita donde daban una alámbrica para los seniors y cada cosito de esos tiene el nombre de cada uno de los integrantes de la banda como una cinta anaranjada ajá entonces Dan me dijo madre agarro la cintilla si quiere y yo ok ¿la qué? ¿la qué? la cinta aquí están vea aquí está el de Lars el de Joel está al revés es que el de Joel ajá ajá este que no sé que era porque hice Spare pero lo agarré el de atrás ajá el de no sé quién es Alex pero el de Alex esos eran los que habían esos eran los que habían no estaban y no decían ni Martin no había ninguno que Slato Yarn no ninguno solo estaba solo el de Lars y el de Joel y esos eran los otros dos cagarré pero eso fue lo que me la crié ahí del escenario yo viendo a ver qué agarro yo ya me subí que era lo más complicado aquí voy a ver qué agarro aquí si puedo ver un platillo Martín me lo llevo tercermundismo en su máximo esplendor el chile chile yo creo que inclusive esos platillos eran los de Juliel si son 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 platillos de acá prestados creo ajá pero bueno así bueno no así no terminó la noche porque después se vino el meet and greet que nosotros estábamos viendo a ver qué era lo que iban a hacer con eso nos tuvimos que esperar como unos 40 minutos a que terminaran de celebrarle el cumpleaños a Cody 40 minutos más todavía más ah bueno hay más entonces este nosotros guardando todo el chinchero y no sé qué y nos dicen se viene el meet and greet me quedaba una rayita de batería en la última batería que tenía se agasté las dos baterías y me quedaba así una rayita y con eso tuve que fotear el meet and greet y salió todo bien y así en la última foto me dice aquí ya adiós adiós mucho orete por hoy ya no haga tanto no haga fiesta pero sí se vino se vino el meet and greet bueno nosotros foteamos el meet and greet y toda la cosa y después nos pusimos a conversar con los maestros te acordás así no no durante el meet and greet cuando martin pidió la camiseta y ahí estuvo fotografiando en todas las fotos salió con la chema de foto chivo bueno con la mayoría de fotos no con todas porque nos pidió una una blanca una blanca adicional a la que le habíamos dado la L sí me imagino que fue porque la dejó en el hotel el día anterior sí pero sí se llevó dos dos fotos chivos chemas el hombre y dice llévese todas si quiere tome tome no hombre si repartimos parejo ahí repartimos como 10 chemas hasta inca le dimos chema y todo ah sí cierto sí la demás es que hizo un brete pero espectacular con las luces fue algo impresionante con eso y yo le dije que había hecho un brete espectacular tome tome lleve y hasta le iba a regalar chiles y toda la vara y me dice no 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 puedo comer chiles yo y yo bueno entonces tome llévele a Lars que es el que Martin me dijo que era bueno para el chile entonces tome llévele dos pero sí todo el mundo salió con chemas y todo ahí y después bueno ahí nos pusimos a conversar con los maes inclusive Martin ahí le llevé a Martin cuatro booklets de los discos de Ope de los que había estado y ahí me contó un detalle de la foto del my arms your hearts que madre haber recibido ese esa curiosidad de parte del mismísimo Martin López fue como madre me lo llevo me lo llevo me lo llevo entonces ahí está todo firmado todo lo de todo lo que tengo de Ope firmado por Martin López obviamente en lo que estuvo él y entonces ya después le pedí una foto y toda la cosa y después le dije que muchísimas gracias por la disposición no le dije que muchas gracias por toda la música que ha hecho y toda esa carajada porque sí descubrimos que a él no le gusta como esa fangirleada digamos entonces le dije que sí que muchas gracias por la disposición que tuvo con la entrevista que un show increíble espectacular y todo y ya se fue a comer que el pobre estaba literalmente muerto de hambre y que por eso estaban diciendo que estaba enfermo y no sé qué sí pero madre espectacular increíble después nos pusimos a hablar ahí con Joel que ahí tengo una foto con Joel también y con Cody no me dio tiempo de alcanzar a Slatoyer ni a Lars sí es cierto al puro final ya estaban ya estaban los más muy muy muertos ese Miran Grit duró madre demasiado loco fue como hora y media más o menos de Bit and Grit madre fácilmente hubieran hecho otro chivo ahí madre total que de ahí vea lo que sacamos que ya ahorita vamos a dar más detalles es suave también hay que enseñar algo aquí pero eso es de nosotros no es suave sí es cierto bueno mientras el vermo está ahí agarramos un afiche y que nos lo firmaran los maes así que ahorita vamos a hablar sobre eso que es para ustedes la foto la foto chivo chema firmada por todos los ven sí es cierto vea usted nada más qué joya no pues vea la joya vea la joya dónde está la ah sí ahí está abajo la de la de martin ajá fina la foto chivo chema hago yo madre me llevo mis mis booklets firmados por martin llévese usted a chema oh sí ya nos nos vinimos premiados que sí que ya después de ahí ya después de ahí este de ya finalizó todo todavía tenemos depresión post chivo pero todo fue todo fue un completo éxito 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 oh sí todo fue un completo éxito se fueron con chemas anduvieron con todas las chemas por toda latinoamérica nos pasaron un video nos pasaron un video donde Slato ya estaba bajeando ahí con la chema foto chivo fui yo el de eso yo estoy metido en un grupo que se llama zoen team creo una hora así en facebook y me paso y metiendo a ver como noticias de los naves y que toquen en otros países y así en eso me meto yo y veo una publicación de colombia como un live streaming o algo así que habían hecho estaban empezando a tocar lunacy y en eso madre detrás de eso lunacy madre detrás de eso lunacy enfócanos madre a mí se me salieron las lágrimas cuando yo vi eso digo yo madre ¿dónde carajos usted consiguió esto madre no les miento no les miento vean fue como a medianoche del viernes creo como medianoche o el sábado no me acuerdo que día fue pero ellos fue el sábado fue el sábado viernes y tocaban sábado sí fue el sábado fue el sábado sí tardísimo tardísimo y la vara y yo que enfocan hacia la toya se enfoca la chema yo como suave suave yo me acuerdo que hasta me empecé a imperventilar de la felicidad y de las lágrimas que se me salieron y yo esto el chile está pasando y es que no les dimos las chemas directamente a ellos yo creo que se me fue la cámara fue el sábado creo que como a medianoche que bueno yo te había contado que estaba metido en un grupo en facebook que se llama como son en team una hora así en eso veo me meto a ver noticias y veo el video de los madres como un tipo live stream una hora así del chido en colombia y el primero que sale es la toya pero sale la imagen desenfocada entonces no noté bien la vara hasta que me metí al video como tal ya me enfoca los madres están empezando a tocar luna así y el madre sale con la chema de foto chido yo me acuerdo que vos me mandaste eso no me acuerdo si respondí hasta el día siguiente porque ese día me acosté temprano y veo yo la vara y yo no puede ser no puede ser de la emoción y no me lo creía me puse me puse imperventilarme de las lágrimas de la felicidad de la emoción de que al chile esta vara está pasando y nosotros odiamos mucho con una vara de que que todas ver la foto chido por allá en algún otro lado del mundo una vara así y se nos cumplió y se nos cumplió ahora hay que ver a dónde más sí yo creo que ahorita los madres porque ahora se van para Europa y van a tirar a Europa cierto cierto y a ver a dónde va esa foto chido chema a ver a dónde se va más pero esa ese video fue felicidad inmediata y después fue cuando empezaron a subir las fotos cierto 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 y fue un compa que me pasó la foto de Lars en Chile con la chema igual de foto chido con la foto chido chema en Chile y yo como estos cabrones porque nosotros dijimos bueno y ahí se la llevan y todo bien seguro las van a usar ahí mientras turistean o seguro para dormir o una vara así así como que seguro no les presta mucha importancia a la vara y más ropa todo bien y cuando vemos primero a a Lars sentado ahí en medio del campo con una vara que decía Chile atrás o algo así era si no me equivoco después a Cody en Chile con un fan te acordás que de hecho ese fan nos escribió ese fan nos escribió diciendo que la chema que ustedes le dieron haya salido ahí en la foto conmigo y no sé qué una vara increíble y después cuando finalizaron el tour Cody otra vez con la chema cierto cierto qué bueno lo único que faltó ver con la chema fue a Joel a Joel me imagino que no se va a costar me imagino que no usa ese tipo de chemas quién sabe pero ahí se la dimos para qué sí sí exacto exacto sí además que el de la cuenta de Instagram nunca la usa exactamente así qué bueno eso fue excelente experiencia muy buena experiencia este demasiadas emociones encontradas el día de hoy al éxito contando esto un mes después haciendo la review de eso en un mes tarde pero bueno eso fue para rememorar un mes del chivo de de eso en anuncios parroquiales salecito ya para ir finalizando este video se nos va a ver como dos horas algo así pero ahí todo bien bueno que anuncios parroquiales primeritos se nos viene chivo 15 de mayo chivote domingo 15 de mayo en el peppers chill out nos van a estar acompañando una legendaria banda sí pero de de hardcore puro hardcore de boston de la united states del país de las barras y las estrellas death before dishonor va a estar acá en costa rica el 15 de mayo y por supuesto y por supuesto foto chivo va a estar ahí lógico papá obviamente obviamente todo chivo lpg foto chivo va a estar ahí ahí nos van a ver quienes les quienes les van a abrir ese día van a estar un par de bandotas totem 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 la tribu la tribu totem usted sabe esa vara totem abriendo eso uy madre uy madre sí 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 con esa energía totem y no sólo eso cacho ya tiene la foto chivo chema verdad cierto cierto madre hay que decirle a cacho no 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 cacho sale a tocar sin chema siempre ah sí cierto bueno por lo menos que ande con la chema ahí entra gente ya le digo yo que salga con la chema y ahora la manchaba de pintura y toda la vara como él siempre se pinta cierto cierto pero bueno este y también va a estar Inercia esas dos son las dos bandas que van a estar habiando chivo de Death Before Dishonor el domingo 15 de mayo 5 pm en Pepper's Chill Out ya las entradas están a la venta y las pueden comprar en Chill Out no va a ser en en Pepper's Club va a ser en Chill Out es correcto bueno ahorita el flyer está para Pepper's Chill Out no se sabe si el día del evento se mueve o algo así pero bueno las entradas están a la venta en Ticketbox App es por bueno por la aplicación y bueno ahí se pueden meter al link desde la página oficial de LPG Productions ahí pueden ver que también también pueden conseguir las entradas por medio de LPG Productions directamente ya sea por medio del Instagram o por medio del Whatsapp creo que ahorita ellos los van a redirigir de una vez así directamente a la aplicación creo que ya por medio de Whatsapp y yo creo que ya no se están haciendo las ventas porque eso era por el problema que había tenido esta aplicación antes de la pandemia que fue Jap que por ahí estaban vendiendo todo pero como por pandemia la página la aplicación esta cerró y todo mientras estaban buscando otra página si estaban haciendo las entradas estaban vendiendo las entradas por medio de Whatsapp por medio de Whatsapp pero creo que ya ahora si del todo está por Ticketbox para que sepan bueno tenemos a Death Before Dishonored 15 de mayo y en junio que es lo que se nos viene en junio para finalizar el primer semestre que para el segundo semestre ya tenemos noticias y son bandas que vienen a reventarla pero en junio que es lo que que es lo que nos trae LPG para junio más de junio se van a venir tres bandotas de Brasil tres bandas bastante conocidas en la escena del trash brasileiro brasileiro du brasil du brasil se nos viene el domingo 12 de junio en Pepper Club y Pepper's Chill Out para que sepan esas no dos el Extreme Fest que va a estar encabezado por Crisium después bueno va a estar Nervo Chaos luego una banda relativamente conocida pero con integrantes de bandas de otras bandas que son conocidas que es Kripta bandota 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 esa es la que más ganas le tengo de fontear yo también yo también demasiado demasiado y ahí la guitarrista una de las guitarristas es mi crush hasta ahí vale a ver si si va a hacer algo el día el chivo para una foto obvio esas son las tres bandas que van a ir desde Brasil después de bueno están esas tres bandas Crisium va a estar va a estar Heresy va a estar Paganist y Sintacma Paganist y Sintacma eso va a estar voladísimo con la representación nacional ajá ah bueno otra cosa que se nos olvidó decir con el tema del precio de las entradas no les comentamos que bueno para Death Before Dishonored ahorita es una sola entrada es una sola entrada general que está a un precio de 15 mil colones baratísima para el tipo de chivo que es en taquilla si por el día del evento va a subir a 20 mil colones entonces para que sigue siendo barata que se muera exactamente para la clase para la clase de chivo que es porque no solo va a estar Death Before Dishonored sino que va a estar Totem también ahí moviendo a la chivo y a Inercia Inercia y bueno para este festival para el Extreme Metal Fest hay una sorpresita aquí que bueno ya para algunos me imagino que ya se dieron cuenta de eso es que bueno la entrada como tal se está viniendo por fases ahorita está en fase 1 que va a tener un precio de 20 mil colones como tal una única entrada y luego va a estar una entrada que es VIP pero esa entrada VIP solo tiene una cantidad de 30 unidades solo 30 entradas porque esa entrada incluye una chema una camiseta y también incluye un meet and greet chema de muy probablemente sea una chema del festival quiero imaginar todo eso no lo tenemos a detalle pero estoy seguro que es una chema del cartel del festival como tal ok chema del fest mira un grid entrada para el chivo y tiene un precio de 40 mil colones solo quiero fijarme a ver si estoy disponible es correcto si está disponible solo por medio de la plataforma de ticketbox ahí pueden ver ya si quieren comprar la entrada general 20 rojos o la entrada VIP con todos estos accesos pues 40 mil colones eso va a estar brutal y para que se muerden porque son solo 30 entradillas y se están yendo cierto correcto se están moviendo se están moviendo así que son solo 30 entradas se están moviendo bastante ya nos va a llegar la noticia de que ya no hay más ya ahorita nos llega la noticia de que ya no hay más bueno eso hasta 12 junio domingo domingo 12 de junio esas son las noticias que tenemos actualizadas al 12 de junio se vienen más noticias pronto para el inicio del segundo semestre que vienen bandotototas tenemos información ya por medio de la productora LPG Productions pero todavía no podemos soltar nada así que esperen la información pronto obviamente también rifas de entradas dobles por medio de fotochivo el instagram este y de demás artículos promocionales de los conciertos cierto no Alecito oh si oh si oh si así que con fotochivo ustedes van a los chivos a los que nosotros vamos gracias a LPG Productions oh si otro que sigue que sigue que sigue por ahí Colombia suena Colombia majecilla majecilla un mes mes prácticamente queda un mes y dos días suena suena Colombia pa jalar pa jalar pa Colombia pa la zona pa jaleas pa Bogotá pa Bogotá ya voy a jaleas a tirarme tirarme un poco de bandillas ahí interesantes 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 que no bueno no hay a brujería aquí pero los va a poder ver allá a brujería si vea aquí está aquí está aquí está el cartel son dos días vamos a ver aquí está el día uno está mentira va a estar de headliner el día dos eso es el día aquí está si el sábado 21 de mayo va a estar de headliner brujería ajá va a estar luego brutal la pestilencia masacre que es una banda bastante conocida que tiene mucho tiempo estar en la escena incluso para este día va a estar la banda nacional bastante conocida también Akasha va a estar por 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 lados por aquella tierra colombiana tocando su su música incluso también va a estar death before dishonor para esa fecha hombre los vas a fotear aquí y allá también y allá outsider circle va a tocar ese primer día también el sábado 21 de mayo no estoy seguro en cuál de los dos días toca totem pero creo que es en el siguiente y hay como 20 bandas más que honestamente nunca había escuchado pero vamos a ir a conocer y luego el segundo día yo no no sé si estoy pronunciando bien el nombre es una banda muy conocida del black metal pero es es no sé si lo estoy diciendo bien ¿cuál? ¿cuál? Wada U-A-D-A ah Wada 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 sí yo creo que sí se dice luego va a estar strike master que presif Broken Horizon que son otras bandas que no sé ni idea es otra banda que conozco que es muy toda la lista mexicana Nuclear Chaos y aparte de ello pues todas las las bandas van a estar más de 300 tatuadores ahí pues volándole dura la tinta porque es el Tattoo Music Fest que organizan cada año en Colombia y si no me equivoco en México también ¿cierto? sí en México también pero creo que México es al final de año es uno de los festivales de tatuaje y música más grandes de todo el mundo o sea que involucran el tatuaje y la música ¿verdad? correcto entonces este ahí están ahí está Alecito se nos va para Colombia a representar a Fotochivo con LPG Productions yo me tengo que quedar a delegar ciertas cosas por ahí de la marca con la productora y con otras cosas por ahí entonces delegar para Rockfest y todas esas cosas que está muy cerca de esas fechas ¿verdad? cierto 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 entonces me tengo que quedar a delegar esas cosas por eso no voy ¿qué más? ¿qué más Alecito? ¿qué más hay por ahí? de que que todavía nos queda merch todavía tenemos merch ahí guardada bueno primero vegan noise ya fueron a vegan noise ay ma a ver si ya fueron a vegan noise ahí en el parque de la paz a probar esas burgas esos chifrijos esos casados a ver si ya fueron un estilo completamente diferente vegano y porque sea vegano no es no sabe feo más bien está impresionante suben unas fotos de unas hamburguesas unos nachos unas papas fiesta que yo digo yo tengo que ir a probar esa vara tengo que ir a probarlo y bueno ellos tienen abierto toda la semana todo el transcurso de la semana es en el centro comercial La Paz ubicado en el parque La Paz obviamente casi al frente del Burger King parque de La Paz queda como a 50 metros de la rotonda del parque de La Paz yendo hacia está entrando está entrando ahí lo van a ver hay no más hay no más entonces pueden ir y de paso ahí tienen merch de este diferentes marcas incluyéndonos a nosotros hay camisas de todas esas marcas de fotochivo que quedan bastantes todavía y quedan chilitos los fotochivo chiles que lo pueden conseguir ahí vean que cosa más bonita vean que cosa más bonita ahí está el fotochivo chile aquí está la lista de ingredientes y por aquí tienen el código QR para visitar nuestro canal de YouTube obviamente realizado por nuestro amigo huevo todo lo que es este la realización de el chile los envases la etiqueta nosotros hicimos la receta así que es una iniciativa completa y 100% vegana vegana cierto no Alecito totalmente vegana para que para que vayan y lo disfruten el mío lo tengo así como ya por la mitad eso que últimamente no he podido comer chile pero ya saben chema de fotochivo madrid levántese ahí para que enseñe la fotochivo chema negra véanla ahí ahí está a un módico precio de 10.500 colones con los diseños bueno logo y diseño realizado por lingua amortizar work gilbert miranda nadie más y nadie menos aquí está la blanquita aquí tienen el diseño de la blanca que para mí es algo espectacular increíble sí la blanca el diseño está increíble las dos las dos igual a 10.500 colones y si se llevan chema y chile ahí van a tener un precio especial cierto 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 así que vayan disfruten disfruten de la comida vegana de vegan noise y de paso se llevan merch merchecita de fotochivo ya sea una chema o en chile o las dos cositas y así apoyan a fotochivo en su crecimiento como medio local además además tenemos que hacerle una pregunta a la audiencia a ver qué tan geeks son cierto resulta que resulta que en semana santa tuve un chancecito libre ahí hago yo semana santa me la voy a tirar rico y ya después de semana santa regreso con más fuerza me descargué un juego ahí en la compu y hago yo y si hacemos algo con videojuegos qué opina la gente por aquí por youtube también pero en otro canal que pasaría a llamarse fotochivo games a ver qué tan geek es la gente aquí que yo relaciono mucho los soundtracks de los videojuegos con los videojuegos muchos soundtracks de bandas o sea esas bandas las conocí por esos soundtracks entonces también por ahí no es por hacer el tema de los videojuegos algo aparte sino que tenga relación con entonces sabemos que hay mucha gente geek por aquí que el tema de la música es un tema muy geek también entonces qué tan fiebres son para los videojuegos me quieren ver manquear en diferentes juegos no sé ahí que comenten qué más Alecito yo creo que canoicios perroquiales estamos falta uno o se me da uno sí el más importante ay perro claro y esto qué cierto cierto y esto qué cierto se viene rifita lo voy a decir así le voy a decir así si ustedes fueron al chivo y no tuvieron el chance de comprar el meet and greet para conocer a estos ídolos aquí les tenemos esto póster de soen firmado firmado por martín lópez y compañía aquí están todas las fotos martín lópez joel ekelov slatoyar lars y cody cody ford aquí están todas las firmas quieren llevarse hasta ahora lo único que van a tener que hacer ojo firma rifa exclusiva de el instagram de fotochivo qué es lo que van a tener que hacer para comprobar que ustedes fueron al chivo porque queremos que se lo gane a alguien que fue al chivo y que presenció a su en vivo lo que van a tener que hacer es subir historias al instagram de una foto o video que ustedes hicieron del momento favorito del chivo que ustedes vivieron que ustedes dijeron es que con monarch me morí cuando empezaron entonces lo grabé y aquí está este es mi momento favorito o cuando sonó antagonismo ese intro que es fuertísimo entonces me emocioné demasiado empecé a llorar no me la creí entonces aquí está entonces tienen que subir foto o video cualquiera de los dos se vale y decir explicando ese video o esa foto diciendo este fue mi momento favorito fue cuando tocaron tal pieza o fue cuando Joel hizo tal gesto o X no sé expliquen lo que sea pero tiene que ser exclusivamente del chivo de ZOEN obviamente y van a etiquetar a LPG Productions a ZOEN Oficial o ZOEN ZOEN Music ZOEN Music ZOEN ZOEN Music y obviamente a nosotros que somos los que estamos brindando esto a todos ustedes con la ayuda de ZOEN y de LPG Productions entonces otra vez suben una historia pública tiene que ser completamente pública si no si no si es cuenta privada y pues nos mandan el pantallazo por DM nos mandan el pantallazo por DM y si les mandamos solicitud tienen que aceptarla porque si no no van a estar dentro de la lista no no es necesario yo creo que no es necesario nada más con que nos mandan el pantallazo si porque la historia tiene que durar 24 horas no se vale subir hacer el pantallazo y borrar eso no se vale eso quedan descalificados completamente entonces suben historia si tienen el perfil privado nada más nos aprueban después nosotros nos quitamos ahí dejamos de estorbar ya es nada más nada más para la dinámica es nada más para la dinámica este nada más para la dinámica revisamos que todo esté bien y entran a la lista nosotros les confirmamos por medio de un mensaje que están participando por esto y lo van a retirar a vegan noise nosotros les damos los datos del nombre completo y número de cédula a los colaboradores de vegan noise y ellos tienen que revisar todos los datos que sean conforme a la persona y a la cédula que entregan correcto no puede ir ni otra persona tiene que ser la persona exclusivamente que ganó no estamos dando cualquier cosa estamos dando un póster firmado de zoen por todos los zoen y es solamente para la gente que fue al concierto y no pudo comprar la entrada de meet and greet así que estamos Alecito estamos porque se nos va a dos horas este video ay cállate cállate pero bueno este a ver que se nos viene en el otro episodio que ni siquiera nosotros sabemos tenemos ahí unas cuantas tenemos una lista ahí de pendientes que tenemos que que ir sacando entonces vamos a ver que que va saliendo que va saliendo tenemos que hacer la previa de Death Before Dishonored este tenemos una entrevista pendiente por ahí con con otro podcast un podcast hermano ahí eh que les prometimos desde hace rato también a ellos que nos están esperando desde hace rato entonces este vamos a estar con ellos próximamente eh tenemos que traer a un productor de una organización que se viene fuerte entonces hay muchas cosas hay muchas cosas ahí que se vienen disculpen por la ausencia de este mes pero era para darle vueltas ahí al a la entrevista con Martín López con las visualizaciones ya estamos de regreso así que ya saben gente comenten siempre comenten que para eso es este podcast este que este para eso son los los comentarios para discutir el tema que más les gustó en este caso para describir su momento favorito del chivo de sueño o para decirnos que les pareció nuestra experiencia también verdad lecito nos vemos gente no sé hasta cuándo porque estamos siendo menos frecuentes este así que ahí este vamos a estar viéndonos próximamente cierto no lecito así que nos vemos en el siguiente episodio los vidrios los vidrios pura vida gente pura vida chup 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 ¡Suscríbete al canal!